El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la tercera subasta pública nacional presencia a martillo de vehículos, que por su uso, antigüedad, aprovechamiento o estado de conservación ya no resultan útiles para el gobierno del estado. Se pondrán a la venta 113 carros, 54 motocicletas, 3 maquinarias pesadas, 9 lotes de desechos farrosos y una podadora. Para poder participar hay que inscribirse y la subasta se realizará con plena transparencia y con las mismas oportunidades para todos. El dinero que se recaude en la subasta de vehículos irá directo a la Secretaría de Finanzas y Planeación para ser invertido en programas sociales y en la renta de vehículos nuevos.